Por las calles yo oye murmurar Que el río lo he sentido al mar Que me mareé con una loma La memoria creo que les falló Ahora resulta que soy yo El que es una mala persona No recuerdan todo el tiempo aquel Cuando cortaban el pastel Y no me daban ni un pedazo Como dice que el sabio refrán Las cosas van a llegar Solo es cuestión de ser pacientes Soy el que siempre los ayudó No sé por qué te sorprendió De que te digan los veinte Hay de sobras de la pa' cortar Aquí para poder jugar Hay que estar libre de pecado Claro, me ha salido la lección Quisiera ver cuál va a ser su reacción Cuando en verdad miren los resultados Sé que hay códigos en la amistad Como el respeto y la lealtad Que nunca de verano emperecen He dedicado en el trabajo Que barba no llega hasta aquí Si no prospera hay que moverse Hoy sin rumbo de navegación No tengo horarios ni patrón Apenas de un poquito claro La verdad siempre saldrá la luz Cuando uno vuela el avestruz Nomás sirve pa' hacerlo botas Hay caminos que hay que recorrer No son los tiempos del ayer Pero he sacado buenas notas El dinero se hizo pa' gastar Las metas para demostrar Las ganas de salir del nido Que les duele que me vaya bien Ya que escuchaste esa hora dime ven ¿Quién de los dos es malagradecido? ¿Quién de los dos es malagradecido? ¿Quién de los dos es malagradecido? Gracias.